No es la primera vez Que me encuentro tan cerca de conocer la locura Y ahora por fin, ya sé que es No poder controlar ni siquiera tus brazos Y sientes que están completamente agotados Y no entiendes por qué Antes o después Debería intentarlo Someterme a su hechizo Olvidando mentir En otro nivel No querer recordar Ni siquiera el pasado Que sientes que está completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos De esta habitación al espacio exterior Se nublan los ojos Todo de un mismo color Mientras todo da igual Mientras todo da igual Ganar o perder Sé que nunca me importa Lo que embruja es el riesgo Y no dónde ir Y subes a otro nivel Y no puedes llegar Ni siquiera tocarlo Y sientes que estás Completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos De esta habitación Al espacio exterior Se nublan los ojos Todo de un mismo color Y mientras va a volar De esta habitación Al espacio exterior Se nublan los ojos Todo de un mismo color Mientras todo da igual ¡Vámonos! 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 De esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. Muy bien, vamos. De esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. ¡Oh! Mientras todo da igual. ¡Oh! Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ey!